Hola, Cáncer. Hoy es jueves, 10 de octubre de 2019, y hoy, tal y como está conformado el cielo ante ti, hace que cambies de visión y de perspectiva en algunos aspectos. Sin embargo, debes estar alerta porque el planeta Plutón hace una posición con Saturno que te provoca en ti que estés propenso o propensa a verte involucrado o involucrada en líos amorosos. Alguien cuya especialidad es tratar de conquistar a personas comprometidas, te estará dando vueltas y debes ser muy cuidadoso o cuidadosa porque podrías meterte en un gran problema si tienes alguna pareja estable. Felizmente sabrás cómo enfrentar esa situación y salir genial de la misma gracias a tu extraordinaria intuición. Además, si tienes pareja, tu pareja no tiene por qué padecer, no tiene por qué sufrir, porque tú eres un signo muy familiar. Por lo tanto, es bastante extraño que alguien de tu signo pueda ser infiel de forma directa. Ahora, existen magníficas oportunidades para ti relacionadas a nivel económico con páginas en internet, negocios de compra y venta y también en cuestiones relacionadas con la emocionalidad, todo lo que sea vender un producto a través de un sentimiento. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, si tienes dolores en la espalda, revisa bien tu calzado. La comodidad, y no la moda, debe ser tu prioridad siempre. Si puedes unir ambas cosas, mejor, pero de no ser posible, entonces opta por la salud. Para el trabajo, hay un dinero extra en tu trabajo fuera de hora que puede ayudarte a mejorar tus condiciones laborales. No te impacientes si no tienes el empleo deseado en estos momentos porque las cosas empezarán a girar positivamente para ti muy pronto. No olvides que ciertos frenos provienen de la acción astral de Plutón, así que si sientes como que no estás al 100% en tu salsa, en tu forma de ser, no lo atribuyas a nada tuyo, sino que es algo externo. En cuanto a la economía, estás en un ciclo muy interesante dentro de tu aspecto numerológico que indica abundancia y prosperidad. También estás en una posición en la que pueden cambiar algunas perspectivas de recibir un dinero extra de forma inesperada, ya que son muy, muy elevadas. Y no precisamente en casinos o cosas de sorteos y demás, sino más bien en oportunidades que puedas encontrar. Para el ámbito del amor, hoy estás en una posición que en cuestiones amorosas se te abren bien los ojos. La vida empieza a sonreír para ti, pero debes actuar de una forma más espontánea y no fijarte tanto en las pequeñeces, sino contemplar el todo. Pues otras veces, debido a tu manera de ser, que en ocasiones ha sido muy posesiva o celosa sin darte cuenta, has podido perder oportunidades. Así que si tienes una pareja estable, procura que la relación sea estable, que sea tranquila, que tenga una connotación equilibrada. Si estás soltero o soltera, prepárate para iniciar una nueva relación con una persona que te encantará y que te inyectará entusiasmo y alegría. En el ámbito energético, hoy tu energía es moderada y se intensifica a medida que vaya transcurriendo el día. En negativo, la situación que tienes que tener en cuenta es el entusiasmo unido a la intuición que se conjugan felizmente en tu vida. ¿Qué significa? Pues que puedes tener muchas ganas de hacer algo, también tener las ideas, pero a lo mejor no tener los recursos. Pero eso no significa que debas frenarte, sino que tienes que buscar otras formas de hacerlo, quizá empezando por otro lugar o buscando patrocinadores o intentando darle una vuelta al concepto. También, en negativo, evita desconfiar de quienes no te han dado motivos para ello y también evita los comentarios imprudentes o faltos de tacto social. Para el aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día muy feliz, estable y dichoso. Además, que es que como estudiante, por ejemplo, si tienes que pasar algún examen o presentar algún proyecto de cara a un palco o algo que tengas que hablar, vas a estar a la altura, lo vas a hacer genial. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Capricornio. Hoy con Capricornio tienes un día estable, armonioso y tranquilo. Hoy con Capricornio está todo como puesto en un contexto mucho más dulce. En segundo lugar, con personas del signo de Libra. Hoy con Libra hay felicidad, estabilidad y armonía. Hoy con Libra está todo genial. Y en tercer lugar, con personas del signo de Leo. Hoy con Leo tienes un día equilibrado, armonioso y feliz. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, cáncer!